Hola que tal soy Daniel Velázquez el Oso con una clase de historia Ya hablamos en el video pasado sobre el origen del hombre aquí en América Ahora bien yo te platicare ahora el segundo tema que sigue que es Mesoamérica Habíamos dado a conocer que el hombre llego por el norte allá en Alaska por el estrecho de Bering Y llego a expandirse hacia el sur para llegar a Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica Pero nos íbamos a ubicar en un punto geográfico muy importante que era este país Lo cual era la parte centroamericana, la parte del medio del continente y fue Mesoamérica Y prácticamente es un área geográfica que está ubicado en los límites de Norteamérica Y la parte norte de Centroamérica Y la mitad del país de México, San Luis, Tamaulipas, Zacatecas, Durango, Sinaloa, por ahí así Pues se cortó y solamente hacia el sur del país se quedó Mesoamérica Este punto se dividió en varias secciones, en varias áreas, en varias regiones Lo cual fueron el altiplano, el occidente, Oaxaca, el golfo y los mayas quiché Esta Mesoamérica se dividió en tres periodos Solo hablaré en este video lo que fue el periodo preclásico Le había mencionado que México se comprendió por regiones, o sea Mesoamérica Empezamos con la zona del golfo que fueron los Olmecas Esta fue la primera civilización que se formó Tuvo su primera aparición como cultura y fue la que tuvo su primer auge de todas las culturas Esta fue considerada la madre de todas las culturas La cultura madre Estos fueron considerados como la cultura madre Se decía que eran los habitantes del país del Ule Y pues al igual que Tula Hacían representaciones de sus guerreros en estatuas de piedra En monumentos Un ejemplo claro es la cabeza Olmeca El clima era selvático y tropical Lo que generó que la agricultura se beneficiara por ser un lugar donde se cultivaba frijol, maíz y calabaza En cuestión de dioses, religión Los Olmecas veían como algo simbólico al jaguar Este era algo que lo simbolizaba, era su animal sagrado Sus ciudades principales eran La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes Al igual que varios elementos también eran exportadores del jade Con muchas culturas mesoamericanas Y también tenían en común con algunas culturas el juego de pelota También hubo unas culturas que no tuvieron tanto auge e incluso desaparecieron con el paso del tiempo Lo cual fue Cuicuilco y Tlatilco Estas se pusieron ahí en Cuicuilco En la parte donde ahora conocemos como Ciudad de México Ahí en Seúl Luego Tlatilco estuvieron por el valle de Texcoco Pero pues ya se aparecieron y más adelante llegan los aztecas a poblar esa zona En Cuicuilco su dios principal era Huehueteotl Mientras tanto Tlatilco destacaba con su alfarería Que pues prácticamente tenía un parecido y una semejanza A la cuestión de la que manejaban los Olmecas También ya se dice que los mixtecas y los teotihuacanos Empezaron a formarse como pueblo para tener un poco más adelante su auge Pero estas la tienen en el periodo clásico Periodo clásico Durante este periodo se llegó un gran desarrollo principalmente Uno que fue muy beneficiado fue la agricultura Ya que se creó chinampas, terrazas Se empezaron a formar las clases sociales Que primeramente eran gobernadas por los sacerdotes, jefes militares Luego ya venían los nobles, los comerciantes, los agricultores y los artesanos También había más oficios Pero ahora bien Una vez dicho esto Vamos a hablar de las culturas que sobresalieron Sabiendo que fueron principalmente Algunas como las del altiplano Luego las de Oaxaca y las mayaquiché Pero vamos a ver culturas importantes Teotihuacán que empezó 100 años antes de Cristo Y esta después 900 años después de Cristo Vamos a ver que es lo que pasó ahí Su significado Dice que es el lugar donde los hombres se convierten en dioses Está ubicada alrededor de 40 kilómetros de la Ciudad de México Perteneció al altiplano central Su actividad económica era la agricultura Esto destacaban por la siembra del frijol, maíz, calabaza, nopal Y pues algo que los benefició por eso fue el comercio Pero sobre todo la arquitectura fue muy importante Ya que se daban muchas hermosas edificaciones monumentales Claramente son sus basamentos piramidales ¿Cuáles estas fueron? La luna y la del sol La del sol tiene 225 metros por lado Ya que de 65 metros de altura Se dice que durante excavaciones, investigaciones y exploramiento de ese lugar Se encontró un túnel en forma de serpiente Y se encontraron cuatro cuevas Lo cual, estas simbolizaban los cuatro elementos La luna tiene de 46 metros Y de sus lados 120 por 150 En esta pirámide se encontró una estatua llamada Chalchicuitle Y también se encontraron los templos de Tlaloc y Quetzalcuatl Se dio lo que fue la calzada de los muertos Y también lo que fueron sus hermosos basamentos Su organización social política está basada en la teocracia Esta era considerada por el gobierno de Dios El gobierno de Dios era representado por los sacerdotes y militares Los sacerdotes eran la principal autoridad Lo que se consideraban entre los mediadores de lo divino y de lo mortal Esta cultura tuvo más auge en este periodo Lo cual se consideraba una gran metrópoli Como te dije, te voy a dar a conocer lo más básico de cada cultura Porque si no, no terminaríamos Mayas Estas empezaron 100 años antes de Cristo Y dice así Estas se van a caracterizar por sus conocimientos científicos, literarios, astronómicos y artísticos Esta está ubicada en la región maya quiche Pues la parte sur de la república mexicana Como Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco Y principalmente los países centroamericanos de Guatemala, Honduras y Belice Está ubicada en una región selvática Donde se puede colectar Usar la casa como algo para sobrevivir El jade También se destaca el cacao Sus ciudades principales son Tical, Bonapac, Chenixá Y hay que destacar su arquitectura, su escritura Y también los códices Estos también tenían su propio calendario ritual Y astronómico Porque estos son los que sobresalen más En esa cuestión Los mayas es una gama diversa Pues que vas a encontrar muchas cosas a destacar Entonces dicen que ellos no eran la excepción Y crearon en cuestión de matemáticas Su sistema vigésimal Y te decían que también tenían su propio cero Así que pues los mayas tienen mucho a destacar Y algo que también a pesar de que eran matemáticos Eran astrónomos Destacaban en lo artístico También eran buenos en la literatura ¿Por qué? Porque hay un librito Que ellos explican su forma de cómo se originó el mundo Este era el Populbu También estaban las crónicas de Unampú Ex Balanque Y también el Chilambalán Su organización era dirigida por los sacerdotes No hay que olvidar los arcos Las bóvedas, observatorios Con los cuales ellos apreciaban Lo que era el cosmos Y sobre todo el estudio del universo No hay que confundir a los mayas del postclásico con estos Porque estos eran otros Que ocuparon solamente construcciones abandonadas Entonces Ya sabemos lo que pasó después de la conquista Zapotecas Se dice que eran descendientes de los otomis Estos desarrollaron en el Valle de Oaxaca Su principal centro político y religioso Fue Montalbán Ellos tenían como principal actividad La agricultura Su sociedad estaba construida por sacerdotes Caciques Comerciantes Artesanos Agricultores Estos eran politistas Que tenían varias religiones Pero obviamente Ellos tenían respeto hacia ellas Entonces Eran veneradas con respeto Era un dios en común Que pues tenían una creencia Que era el dios del maíz Pijetao Destacaron también por su astronomía Su aritmética Y su herbolaria También en el culto de muertos Ellos destacaron Pero su principal ciudad era Sashila Y pues Fueron enemigos Y en ocasiones Aliados De un grupo Que los dominó Y que también Fue parte de Oaxaca Que eran los mixtecos Ellos Prácticamente Son una cultura también De respeto Y Unas Y las ciudades De los zapotecas Eran Sashila Montalbán Iguatlán Simatlán Y Sashila Entonces Hablamos de una vez De los mixtecas Que eran descendientes De los olmecas Estos venían de Puebla Hasta llegar a Oaxaca Estos se desplazaron Para abajo Para el sur A la Oaxaca Y desplazaron a los zapotecas Estos estaban Estos estaban divididos en reinos Y estos se dividían En las regiones Que estos regían La organización social Estaba conformada Por militares Sacerdotes Sus códices Estaban escritas Sobre piel de venado Ellos manejaban Lo que era El jade La turquesa Y la obsidiana Se dice que crearon También su calendario agrícola Y también se expandieron En partes de Oaxaca Y el sur de Puebla Fueron los primeros Que trabajaban en oro Y en la plata En arigueras Collares Pecheras Y recientemente En los aretes Y también hablar Que se establecieron Con los zapotecas En Mitla En Montalbán Es decir Que fueron sus enemigos Los vencieron Los conquistaron Y también Eran sus aliados Ya que tuvieron que Luchar Con los aztecas Que querían extenderse Entonces eran Eran dominantes De los zapotecas Pero también A la vez eran sus aliados Así que Estas culturas Valen mucho Conocerlas Y pues Saber algo de ellas Aztecas Se dice que Había una tribu Que viajaba De un lugar A otro Buscando Donde establecerse Tenían que buscar Algo cosmogónico Que era Un águila En 1325 Encontraron Una isla Donde encontraron Esa águila Que les había mandado Buscar su dios Huitzilopochtli Y pues Fundaron la ciudad De Tenochtitlán Contaban con Tres tipos de propiedad Que era la comunal Donde salían Los calpulli La privada Que pues Era para los sacerdotes Y los guerreros Y la pública Para los sacerdotes Y burocráticos Primer emperador O Tlatuani Fue El primer gobernante Que este Fungía como gobernante Al igual Que jefe militar Y todo Fue Acampalchitli Se trabajó Lo que fue el tributo Estos usaron el cultivo Con las chinampas Usaron las chinampas Usaron la creación De terrazas Así como el riego Y la construcción De canales Es decir Que se establecieron Dentro de una lagunota Que ahora conocemos Como las ciudades de México Pues los sacerdotes Todo lo que era Gente rica Pues tenían privilegios Uno de ellos Era comer Guajolote Guajolote Venado Zarradillo Y conejo Ellos trabajaban Lo que era el comercio A través de los mercados Bueno Estos intercambiaban Granos Cerámicas Animales Pieles Los mercados De fuera Que buscaban Tener relaciones comerciales Se llamaban Poxteca Tuvieron sus escuelas Como el Calmeca Y Calpulli Y pues Estos destacaron Por tener guerreros Tanto águila Como jaguar Y su dios venerado Más grande Era el sol Pero se representaba En un águila Tenía lo de los Mitos De los cinco soles Y pues Ahorita En este mundo Que vivimos Se está Viviendo Lo que es todavía El quinto sol O sea Los primeros cuatro Ya se pasó Este proceso Y ahora Se está viviendo En este mundo actual Todavía Lo que es El quinto sol Águila que cae Se decía Coutemos Como fue el último emperador De Tenochtitlan De esta cultura azteca Ellos también Se destacaban Por invadir grupos Los sometían Y pues Se extendían Era un grupo dominante Si no el más fuerte Y el último que dominó A este mesoamérica Fueron los aztecas Fueron El último grupo dominante Cuya Relación Tiene que ver Con el águila Obviamente Logró imponer A los grupos Mesoamericanos Pero Algunos No floreció Eso tanto Como los tlaxcaltecas Y los purépechas Ya que Nunca Bueno Al menos estos últimos Nunca los pudieron dominar Así es Los aztecas En diversidad En hablar Me tardaría más de dos horas Y aún falta muchísimo Pero Te tengo que dar algo resumido Porque si no No termino el video Bienvenido a una nueva aventura Hoy quiero presentarte Un lugar lleno de cultura El cual Es maravilloso La ciudad de Tula Hidalgo Donde se encuentra El asentamiento principal De la cultura tolteca Formando también Parte de la zona Del Valle del Mezquital La cultura tolteca Se dice que fueron Grupos de chichimecas Que dejaron El nomadismo Otros dicen Que eran parte De un pueblo azteca Que dominó La parte norte Entre los siglos 10 a 12 Su ciudad principal Era Toyan Xicocotitlán Donde existen Unas piedras Que son el principal Geosimbolismo cultural De este pueblo tolteca Son los monumentos Conocidos Como Atlantes Los cuales son Columnas Decoradas como guerreros Su dios principal Fue Quetzalcóatl Se dice que los toltecas Tuvieron su mejor momento Como dominantes Entre los años 900 A 1200 Después de Cristo Se dice que estos Dominaron Desde Zacatecas Hasta Yucatán Los toltecas Se destacaban principalmente En su arquitectura Ya que estos representaban A sus dioses Mediante monumentos De piedra Incluso estos se comparaban Con los mayas En su forma de arquitectura Llegando a ocupar ciudades Abandonadas por los mayas Pula tuvo un gobierno militarista Antes eran regidos Por sacerdotes Que fueron reemplazados Por guerreros Incluso muchos guerreros Usaban túnicas Para demostrar Que estos tenían Control sobre los demás Como dijo Karl Marx Si no existiera La lucha de clases No existiría la historia Lo cual Tuvo dos clases sociales Que fueron la clase alta Conformada como grupo privilegiado Integrado por los militaristas Sacerdotes y su supremo gobernante Y la clase servil de trabajadores Agrícolas y artesanos Su gastronomía Basada en el maíz Y el amaranto Como podemos apreciar Esta cultura Es maravillosa No podríamos abarcar En un video Lo que esta tiene Pero aun así Te damos a conocer Lo básico de esta Y te invito a reflexionar Que conozcas Varios lugares turísticos De México Y te quedes admirado De esto Bueno soy Daniel Velazquez Celoso Espero que te haya gustado Este periodo mesoamericano El origen del hombre Y pues gracias Y doy lo mejor de mi Y se que puedo dar mas Y voy a seguir trabajando Pero sobre todo Gracias a Dios Por cumplir mis sueños Si Que De alguna cosa Formada Gracias a Dios Que Yo Te doy un básico Te doy un profesional Para que No te guste la historia Y no te guste la historia